Explosivas imágenes de la entrevista de Bigote a Roset en la revista 10 Minutos ha sido filtrada por el programa Tardear, tenemos las imágenes, tenemos la reacción de Carmen Borrego y tenemos otras cositas interesantes alrededor del miedo atroz que tienen las campos a que hablen la gente que ha estado alrededor de su familia. He de decir una cosa, yo pienso que esta entrevista beneficia sobre todo a Carmen Borrego, ¿por qué? Porque aunque Edmundo a Roset desvele cosas, esto la beneficia porque la da foco y al final siempre quedará la duda de si Edmundo a Roset lo decía porque las tiene manía, por lo que vivió con su madre, etc. Ellas se pueden agarrar a esto, realmente el miedo atroz se lo tienen a Gustavo, a ese sí que le tienen miedo atroz, esto les viene hasta bien aunque seguramente Edmundo a Roset va a desvelar muchas cositas que son verdad, pero repito, ellas se pueden agarrar a no, pero es que esto claro porque mi madre, sabéis por dónde voy. Yo, sinceramente, me creo muchas de las cosas que vamos a ver en este vídeo. Suscríbete, suscríbete para estar enterado de las últimas horas de la prensa del corazón, Realitis Crónica Social, Crónica Rosa, este es tu canal totalmente gratuito, suscríbete, un besazo a la comunidad, comentad de libertad y es que me pongo ya nervioso porque quiero que veáis el vídeo entero porque se viene fuerte. Atentos. Bigote sin compasión. Teresa se quiso casar para dejarme una pensión. Completamente demoledor. No solo fue un cuidador nocturno, solucionaba todos los problemas de la casa. Destruya las campos. En seis años Terelu fue a su casa unas diez veces. En seis años Terelu fue a su casa unas diez veces. Esto me cuadra con algunas declaraciones que decían ellas mismas. No, nosotros lo primero que hacíamos cuando nos despertábamos era informarnos de cómo se encontraba nuestra madre. Informarnos. ¿Qué significa? Que ellas no estaban ahí. Y Carmen ni eso. La entrevista más destructora de Edmundo Arrocet. En primicia, en tardear. Claro, estos son titulares fuertes, ¿verdad? No son todos. Son potentes. Atentos a lo que habría dicho Carmen Borrego. Ha llegado un mensaje de Carmen Borrego a Ana Rosa Quintana, un colaborador de Ana Rosa Quintana, sobre las duras palabras de Edmundo Arrocet. Y, cómo no, usando la penita de que hace poco ha fallecido su madre, María Teresa Campos. Y que, oh, Dios mío, qué gesto más feo. Un segundito. Empezamos. Con Carmen, perdón, ha hablado con Carmen hace apenas unos minutos para adelantarle. Ya lo veíamos a primera hora aquí en Tardear, pues lo que vamos a encontrarnos mañana en los kioscos. Y Carmen me dice palabras textuales, me espero cualquier cosa de Edmundo. Me parece bastante feo que haga esto a tan solo tres semanas. Habla en un momento, que es lo que les duele, en el que no se puede defender. Y sobre todo me hace... No, 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 Carmen Borrego, no te confundas ni un pelo. Edmundo Arrocet no va a comentar nada sobre María Teresa Campos y que ella no se pueda defender. Lo que va a decir es sobre vosotras. Sobre vosotras, amiga. Que sabemos todos que a ti te viene bien que hablen de ti para seguir alimentando la polémica y tener foco. Realmente al que tenéis miedo de verdad es a Gustavo. Me pide que me atice dos cosas. Cuidador de que si su madre cuando estuvo con Edmundo no estaba enferma. Y aparte, Teresa tenía unas personas en casa que se encargaban de todos los cuidados. Incluido de él. Que se requiere, por cierto. El tema de que no las iba a visitar, que las hijas no visitaban a María Teresa. O sea, a ver, eso es mentira. Aparte que yo lo he visto, Carmen empezó a vivir, cuando empieza esa relación con Edmundo, recordemos que vivía también en la casa contigua que había el bolino de la hoja. Pero luego ella se fue y la que se quedó fue su hija, la hija de Carmen. Esto es importante. Menos mal que está ahí Antonio Montero a poner orden. La que está mintiendo es Carmen Borrego. Vamos a ver si Gustavo ya deslizó, no lo dijo, pero lo deslizó, que la presencia de las campos, de las hijas me refiero, no era con la asiduidad que deberían de tener unas visitas de unas hijas y más con una madre enferma. O sea, que no nos vende la moto. ¿Por qué os creéis que quieren manchar la imagen constantemente de Gustavo? Porque Gustavo sí que tiene credibilidad. En Munda Roset hay mucha gente que le cree. Yo la verdad que muchas de las cosas que ha dicho y que va a decir mañana me las creo. Otras lo podemos poner en duda, por supuesto, porque ahí hay una pelea y tal. Pero de Gustavo ahí sí hay credibilidad. Y cuando ese hombre hable, ¿dónde se van a meter las campos? Carmen se fue con su marido ya. Bueno, pero Carmen lo ha explicado esta mañana. Ella estaba viviendo una ilusión y una relación y las hijas subidas. En ese aspecto yo estoy totalmente de acuerdo, que efectivamente Teresa estaba absolutamente enamorada y estaba feliz. Pero también a Bigote, porque a mí lo de Edmundo decía, no me llaméis Bigote. Te hemos conocido como Bigote. También se conoce a la gente cuando rompe la relación. Y a Bigote se le conoció cómo rompió la relación, dejando a Teresa por WhatsApp sin explicación. Y es más, esto siempre lo ha negado Edmundo Arrocet. Yo no lo sé, la verdad. No voy a poner la mano en el fuego por nadie, por supuesto, y menos por Bigote Arrocet. Pero una cosa no quita la otra. Paloma Barrientos, me explico. Que Edmundo Arrocet, imaginaos que es verdad lo del WhatsApp, que yo no lo sé, pero venga, es verdad lo del WhatsApp. Eso no quita que lo que él haya vivido con Carmen Borrego y Terelu Campos sea verdad. Es decir, él ha podido robar una caja de galletas y eso no quita que las situaciones que haya vivido con Carmen y Terelu sean las que relata. No sé si me estoy explicando. Es que qué manía de manchar la imagen de los que pueden contar la verdad alrededor de las campos. Qué protección tienen las campos, es alucinante. Escapándose en la estación de Atocha. Fue un gran disgusto para Teresa. Claro. Yo creo que es la parte más importante que espero que la revista aclare y esta entrevista, porque eso sí sería interesante saber por qué hizo eso y por qué se comportó de esa manera y qué razones tenía para despedirse así de una mujer como Teresa. Pues esta exclusiva es una batalla más en la guerra encarnizada que han tenido durante todos estos años en las campos con Edmundo. Tenemos más imágenes, pero ya os adelanto que Edmundo siempre ha negado el tema del WhatsApp y es que estoy seguro que si quiere ahondar en el tema de la ruptura le va a echar la culpa a las hijas. No estoy diciendo que en ese tema Edmundo diga la verdad, ni mucho menos, porque no lo sé. Tendríamos que verlo, comparar fechas, etc. Pero en lo que sí que digo que dice la verdad es en el tema de la relación de las campos con su madre. Tenemos más imágenes, tenemos imágenes de esta mañana de Carmen Borrego cargando contra el mundo a Rosette, de su boquita. Vamos a escucharla. Estaría mi madre. Luego hablaremos también de Edmundo, que ya no está aquí, ha venido, se ha hecho una exclusiva, la veremos mañana, eso es lo que me dicen. Yo de ese señor no he hablado nunca, solo he contestado a cosas que él ha dicho o cosas que ha hecho su hija. ¿Qué estás contando, Carmen? Si nosotros te hemos visto en el plato atacando con tu banda mediática a la hija. No, yo solo contestaba, no, tú ibas ahí a saco. Y además te voy a decir una cosa, que es que te interesa todo esto, no te hagas la digna. No te hagas la digna, Carmen Borrego, que a ti te interesa todo esto, sino que pintas ahí. Mañana veremos qué es lo que dice, te parece, y así lo comentamos. Sí, pero sí quiero decir hoy que creo que es lo peor que le ha pasado a mi madre en la vida. Edmundo es lo peor que le ha pasado a tu madre en esta vida, pues ya con eso dices mucho. Carmen, Carmen, voy a tener que enamorarte, Carmen, Carmen, Carmen. Carmen, yo estoy alucinando con las Campos. Yo alucino con las Campos porque, de verdad, quieren dar una imagen de hijas perfectas que estaban al pie del cañón con su madre. Y la realidad es muy distinta. Ellas lo que hacen es, como por ejemplo con Edmundo Arrocet, que no digo que haya sido bueno con María Teresa Campos, que aquí no malinterprete nadie. Yo estoy hablando de las hijas. Pero aquí la impresión que están dando siempre las hijas es desviar la culpa de un lado a otro hacia otras personas. y ellas siempre han sido el angelito que tenía María Teresa Campos alrededor. Cuando muchas personas han dicho que era lo contrario, por favor. Vas a estar con Alessandro, que ya sabes que Alessandro... Es lo que voy a ver, Alessandro, porque te diré una cosa. Se lo tengo que decir ahora en persona. A mí Alessandro me divierte. Me divierte porque es estar en contra de todo por principio. Pero ha sido bastante duro, ¿eh? Bueno, pero es Alessandro. Yo a Alessandro le permito muchas cosas que a lo mejor a otros no. Anda, mira. Pero ¿qué estás contando? Si cuando la docu-sería de Rocío Carrasco que Alessandro le iba en contra de Rocío Carrasco le despellejabais en Sálvame. Pero ¿cómo tienes tan hipócrita? Pero esta señora se piensa que la gente no tiene memoria, pero ¿cómo es tan cínica? Voy a dejar aquí el vídeo. Voy a dejar aquí el vídeo porque me va a dar algo a mí con esta señora. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.